A mí lo que me empeoró a tocar el piano es que desde pequeño pues he escuchado a estas personas que tocan un piano como Beethoven y por ahí sigue y eso me espionó. Mi instrumento favorito es el piano porque cuando uno escucha el sonido pues uno como que se transporta, uno está en paz, se siente en paz. Sobre la música de hoy en día, que algunas músicas son buenas y otras malas, por lo menos a mí no me gusta la música secular, que quiere decir música del mundo. Yo creo que a los ancianos no les gusta esa música por lo fuerte que es, por su mensaje, por doble sentido o otras cosas como esa. Mayormente yo me llevo más bien con la música cristiana, que lleva un mensaje de paz y de fe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.